¡Suscríbete al canal! Bueno, pues no sé, llevamos unos meses con esta serie, al final son 16 directos contando este Pues llevaremos unos 3-4 meses, unos 3-4 meses llevaremos con esta serie Que va a acabar el día de hoy, con su tercera temporada, con este final de temporada que tendremos hoy Y bueno, pues puede acabar en el top, o bueno, puede acabar en un punto bueno, pero no tanto Como podría ser si ganásemos la Champions o el triplete, ¿no? El triplete incluido al Champions, lo sé, pero bueno Ganar la Champions y perder la Liga también tendría un valor top, sin duda Bueno, con el Leipzig en estas dos primeras temporadas hemos ganado primero la Liga, después ganamos Liga y Copa Esta temporada toca el triplete, toca el triplete, ¿no? Si seguimos esa progresión de títulos y sería increíble, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer hoy es dar un paso más allá a la Champions Porque en la Champions nos hemos pasado de momento de octavos Y hoy el primer paso que hay que dar en la Champions es ese, eliminar al Leicester y pasar a los cuartos de final Meternos entre los 8 mejores Además de eso, pues en la Copa tenemos pendiente la semifinal frente al Mainz Un Mainz al que en Liga hemos goleado Hemos ganado las dos veces tanto la Liga como la Vuelta No deberíamos tener problemas para eliminar al Mainz y llegar a la final de la Copa Y en la Liga, quedan 10 jornadas De momento somos líderes, pero el Bayern está cerca Tenemos un partido pendiente contra ellos, así que mucho ojo A lo que todavía no nos queda por delante, que es bastante Y ojo, ¿eh? Ojo que se vienen cositas Aquí tiene la plantilla Este es el once Que nos ha acompañado durante las dos últimas temporadas casi Bueno, Bellingham no empezó la segunda de titular, pero se hizo titular al poco tiempo Vinicius no empezó la serie como titular y ahora sí lo es Gravenberche evidentemente tampoco Bueno, poco a poco, ¿no? Poco a poco hemos ido introduciendo algunas variantes a nuestro equipo El Bayern ha jugado ese partido que tenía de menos, ha ganado, se queda 3 puntos Muy cerca, muy cerca al Bayern No nos podemos permitir pinchar en ninguna jornada Porque el Bayern, a la mínima que no ganemos Va a plantarse ahí como líder O bueno, molestando Molestando, no sé si como líder Pero sí nos podría Se podría acercar más O podría incluso igualarnos a puntos Comenzamos hoy contra el Stuttgart Después de esto nos enfrentaremos al Leicester en ese partido de vuelta Octavos de final Y yo voy a... no voy a cambiar a nadie, la verdad Es que es importante el partido contra el Leicester Pero también lo es este Y creo que hay tiempo suficiente para que los jugadores descansen Y estén bien para este y para el siguiente Richard, ¿qué tal? Bienvenido Hoy hemos empezado un poco antes, ¿eh? He empezado un poco antes porque al final son bastantes partidos Son 10 partidos de liga En Champions podrían llegar a ser 6 En caso de llegar a la final En Copa son 2 Es decir, hablamos de 18 partidos Hablamos de un máximo de 18 partidos Por eso he decidido empezar un poco antes Por si el directo se va a alargar mucho Ir bien de tiempo Ir bien de tiempo, básicamente He empezado un poquito antes De todas formas al final el Twitch envía una notificación De que estoy en directo De que quiera verme puede hacerlo sin problemas Vale Pues como les estaba comentando Comenzamos contra el Stuttgart Jornada número 25 De la Bundesliga Y ahora mismo siendo líderes con 3 puntos de ventaja sobre el Bayern Hay que seguir ganando Hay que seguir ganando Hasta el final Malverde pierde ese gol ahí A veces falla Twitch Sí, creo que Sí, pero menos que YouTube YouTube más Bastante más Pero sí, habrá alguna vez que evidentemente Pues no avise O lo que sea Puede ocurrir Pues a ver cómo será este partido contra el Stuttgart Por cierto El calendario de esta semana Lo he puesto en el canal de Discord Lo he puesto también en YouTube En una publicación ¡Qué fallo de Davis, tío! Estaba entrando Alexander Arnold solo ¡Qué pase de mierda! A Davis otra vez Davis, Davis Se le ha querido jugar solo Davis, hijo No estás teniendo el día, eh Inicio con el Mbappé Y ahí está el dúo de oro El dúo de oro Que hace el primer gol del partido Estábamos llegando, eh Estábamos llegando Y va a caer Iba a caer ese gol Y ahí lo tenemos Bueno, el calendario de esta semana Y va a decir Completo Esta semana tenemos directo Todos los días Esta semana tenemos directo Hoy del Multiverso Mañana Real Madrid-Liverpool Miércoles Bayern-Paris Saint Germain Jueves Modo carrera de Real Madrid Viernes Innovables Directo en YouTube Sábado Real Madrid-Barça Clásico Y el domingo Tenemos Superliga Espectral Así que esta semana Completita Con 7 directos Ahí está esa jugada Que bien va a haber llegando El línea de fondo El paso atrás para Mbappé Que hace el segundo gol del partido Su segundo gol también Y que nos da la ventaja Una tranquilidad Para afrontar lo que queda del partido Y para conseguir la primera victoria De estas 10 finales de liga que quedan, eh Son 10 finales de liga Y La primera la vamos a ganar Estamos un paso más cerca De ser campeones Siguen quedando 9 partidos Son muchos Entre ellos Ese duelo directo contra el Bayern Pero empezamos bien esta racha De 10 partidos Ahí va Mbappé Bueno, bueno Bueno, exhibición de Mbappé Chicos Mbappé ha dicho Estoy aquí Quiero ganar esta liga Que se prepara el Bayern Para lo que viene Joder, que buena, tío Oye, pues buenísima No podríamos empezar mejor La trick de Mbappé Partido solucionado al descanso Incluso Incluso me podría haber permitido Hacer cambios Y Y quitar a jugadores importantes Para el partido de Champions Pero bueno Ahora los quitaré En cuanto pueda Quitaré a los 3 Que estén así más cansados Y ya está Ahí juega Trent Vamos a ver Trent Acaba perdiendo esa bola No pasa nada Tampoco Es que no me preocupa No, no, no me preocupa ya A estas alturas Con un 0-3 Lo único que me preocupa Ahora mismo Es que este partido acabe Que no haya ninguna lesión Ninguna cosa rara Y que Los jugadores Lleguen perfectamente Para el Leicester Ahí va Davis Davis ha tardado mucho En poner el centro Atrás con De Ligt De Ligt, De Ligt Y De Ligt Con Vinicius Pierde Vinicius Davis muy lento, tío Davis muy lento Y muy mal en este partido Podría haber puesto centro En esa jugada Flojito, flojito Davis Aprovecho para parar Y hacer cambios Valverde Está cansado Bueno, pues tomate un descanso Valverde Es que en mape Está muy bien físicamente Voy a quitar a Vinicius No está teniendo tampoco el día Y voy a quitar a Alexander No creo Porque los centrales Que son de los que menos resistencia Tienen Tampoco están Nada cansados Ahí están los cambios En cuanto se pare el juego Se harán Y Y ya está Y se harán los cambios Mis jugadores descansarán un poco Y nos prepararemos Para ese enfrentamiento Frente al Leicester Ojo porque Nos podemos entrar en cuartos Por primera vez en esta serie Y yo creo que No solo meternos en cuartos Yo creo que somos candidatos Y Somos uno de los favoritos Para ganar la Champions Pero No se nos ha dado Hasta ahora Vamos a ver si esta temporada Es la buena Y no solo pasamos de octavo Sino que Oye, ganamos la Champions Hoy hacemos el triplete Ojalá 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 Vamos a A 18 partidos del triplete Después de este partido A 17 A 17 partidos del triplete estamos Ahora mismo la Copa Es el trofeo más fácil Que podemos conseguir La competición más fácil Estamos tan solo a dos partidos Uno contra el Mainz Y al final Seguramente contra el Borussia Dortmund Oye, no se han hecho los cambios No se han hecho los cambios No se ha parado el juego Desde el 65 Que yo he parado Desde el 65 No ha ocurrido Prácticamente nada Porque el balón no ha salido fuera Ni ha habido una falta Ni un saque de banda Ni nada ¿Qué tal David Rubio? Bienvenido Bueno El Esther Aquí llega ya Aquí llega ya La victoria del Stuttgart Muy bien Sumamos 3 puntos Queda un partido menos Para ser campeón de la Liga Pero Aquí llega lo bueno Aquí llega lo bueno Porque este partido Decide muchas cosas ¿No? Porque en la Champions Pues nos hemos pegado Unas pecho friadas Dignas del Manchester City De Pepe Guardiola Y yo creo que esta temporada Ya eso Eso hay que dejarlo atrás Ahora eso hay que dejarlo atrás Tenemos un partido de vuelta en casa Ganamos 1-2 en la ida Ganamos 1-2 en la ida Si a mi me elimina el Leicester Ahora en la Champions Podríamos decir que la Champions Ha estado maldita en esta serie Porque Tendría huevos Tendría huevos que me eliminase el Leicester En este partido que vamos a tener ahora ¿Por qué los directos son a Ahora son a esta hora? No, los directos siempre han sido a esta hora Bueno, he adelantado 15 minutos He adelantado 15 minutos O sea, William Pero vamos Siempre son A esta hora yo estaría iniciando directo Ahora mismo Yo estaría iniciando directo Pero he adelantado un poco Porque podían ser muchos partidos hoy Y no sabía como iba a ir ya tiempo Y he dicho Pues adelanto un poco Pero vamos Adelanto un poco Significa El partido de Stuttgart No ha habido más Como he estado comentando antes Las pechofriadas Que nos hemos marcado En la Champions League En las dos últimas temporadas Esta temporada hay que evitar eso Y esta temporada hay que Hay que Hay que ser campeones Es que hay que ser campeones Es que no solo hay que eliminar al Leicester Y llegar a cuartos Hay que ser campeones De esta Champions No voy a hacer ningún cambio Y el Leicester lo vemos ahí Sale con un sobre en portería Ricardo Pereira Jofaná Gabriel Paulista Dineyer Y Wig Dahl En defensa Prat y McTomin En el medio Riva Jose Castañe Y Mane Pues con esto Y con un grave merch Que veo que ha subido 84 de media Vamos a ir al partido En el Red Bull Arena Hay que eliminar al Leicester Y meterse en cuartos En final Por primera vez en la serie Ah pues si Pues ha habido cambio horario Ha habido cambio horario Aquí en España Pues puede ser Pues tengo que mirar eso William Puede ser Ha habido cambio horario En España Ah pues Pues igual va por ahí la cosa Igual va por ahí la cosa De hecho el otro día Me comentó Luis Algo parecido De porque había cambiado Los horarios de los directos Y Seguramente estaba relacionado También con eso Del cambio horario Bueno Ya lo miraré Para cambiar el calendario Y poner las horas Actuales De momento Nosotros vamos a lo nuestro Vamos a lo nuestro Que es Eliminar al Leicester Y meternos en cuartos Un gol No hace casi nada el gol ¿Vale? Marca Alfonso Davis ¿Vale? El gol es bueno El gol es bueno Pero es un gol que no hace casi nada El Leicester necesita marcar dos goles Sigue necesitando marcar dos goles Ahora bien Antes con dos goles me eliminaba Ahora con dos goles Forzaría una prórroga Así que bien Bien Pero ya un segundo gol Ya un segundo gol Si que mata al Leicester Un segundo gol nuestro Si que mata al Leicester Ahí va 30 veces andernos Jugando con Davis Davis que no ha estado nada fino En el partido de antes Aquí la primera que he tenido La ha marcado Nada que decir Davis Perfecto Perfecto En el momento de la verdad Ha dado la cara Ahí va Mbappé con Vinicius Y ahí está el nuevo De ahora que va a quedar segundo gol Vinicius Junior Décimo gol en la Champions Máximo goleador de la Champions Máximo goleador de la Bundesliga Máximo goleador de absolutamente todo Vinicius Junior No de la Copa no De la Pokal no Pero el resto de las competiciones importantes Es el máximo goleador de Vinicius Y ese segundo gol chicos Ese segundo gol Ese segundo gol Nos está metiendo en cuartos Ahora mismo Leicester tendría que hacer Tres goles para eliminarme Y vistos los primeros 25 minutos Me parece poco probable Que eso ocurra Me parece muy poco probable Podría marcar uno a lo mejor No sé Pero me parece muy poco probable Que el Leicester me marque tres goles Hora de juego Vamos Vamos Lo tenemos eh chicos Lo tenemos eh Nos vamos a cuartos eh Nos vamos a cuartos eh Ah Perdida de Mbappé Pero me da igual Me da igual Me da igual esa perdida de Mbappé Estamos ganando ya 2 a 0 Ya ha marcado Eivis ha marcado Eh Vinicius Y ya apuntamos a los cuartos Apuntamos a los cuartos eh Nos están esperando en cuartos No sé quién me estará esperando en cuartos eh Amigo sigo Ojo al rival que nos podemos encontrar en cuartos Porque tenemos un equipo muy 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 top Tenemos un equipo top Ojo ajo 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 Bien Que viene por todo el lingo Y tenemos un equipo bastante top Pero es que ya en este punto Ya en este punto Te encuentras un Madrid Un Bayern Un PSG Un City Eh Algo así Y Realmente son niveles Parecidos Son niveles parecidos Y son partidos Que se deciden por detalles De hecho las dos eliminaciones anteriores Son por detalles Nos echan Las dos veces Sin perder ninguno de los partidos Por Por los goles visitantes Nos echan después de dos empates En ida y vuelta Ojo que buena que está Ojo Trent Con Davis Balón para Mbappé Mbappé que recorta Mbappé Mbappé la que iba liando No, no es corner Pensaba que sí No, no, no Aquí no llega la pecho friada William Aquí ya no hay pecho friada Aquí ya Este partido Lo tenemos completamente dominado 2 a 0 4-1 global Y nos vamos a meter En cuartos Vamos a pasar por primera vez Una eliminatoria en la Champions La serie, claro Davis Que lo intentaba No sale bien eso Ataca el Leicester Vamos a ver ese balón al espacio Ojo Atento Don Aruma Que lo ha jugado rápido Para Valverde Vale Podemos pensar En algunos cambios Para refrescar un poco El equipo Físicamente está muy bien Físicamente el equipo Está impecable Quitar a Vinicius No me apetece Quitar a Vinicius Quitar a Davis Vamos a quitar a Davis Vamos a sacar a Cucurella Pero por cambiar un poco El equipo Es que Está en un nivel top Está en un nivel físico top Le voy a sacar a Haaland Quiero que A ver Sacar a Haaland puede ser peligroso Sacar a Haaland puede suponer Ojo de Ibis Bueno, 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 bueno Alfonso de Ibis Tío No ha estado nada fino antes Y ahora de repente Te hace el primer gol Que al final es control y tiro Pero en este En este otro Ha estado bastante bien Vinicius No ha desaparecido No Tuvo en el episodio anterior Un tramo ahí Que Estuvo marcando un poco menos Pero sigue con Con 24 goles en liga Creo que son 25 partidos O algo así Y 10 goles en la Champions En 8 partidos Creo Entonces No, no ha desaparecido Sí que es verdad Que ha bajado un poco Respecto al Al inicio de temporada Pero Pero no ha desaparecido Ni mucho menos Y todavía Espero que siga apareciendo Mucho más Porque quedan Bastantes eliminatorias De Champions Por ver Espero Si no me eliminan antes Ahí va Vinicius Pierde el balón dentro de la área Pero eso se va a acabar Chicos 3 a 0 Se va a acabar esto Con doblete de Alfonso de Ibis Con ese gol de Vinicius Jr Y con el Leicester Wey El Leicester ya El Leicester está ya Está ya fuera El Leicester mentalmente Está fuera Y nosotros Que nos vamos a meter A los cuartos En final Por primera vez En esta serie En este multiverso De verdad Lo que ha costado pasar De octavos Pero por fin Lo hemos hecho Con este contundente 3 a 0 1 2 Ganamos Aquí en Pobor Stadium 5 a 1 En el global Estaremos en cuartos Y vamos a ver Quienes son Los posibles rivales De cuartos Porque vemos que Pasa el Atlético de Madrid Que se carga el Inter Pasa el Milan Que se carga por goles Visitantes al Manchester United Y pasa el Nápoles El Nápoles no me asusta Tampoco me asusta el Milan Ni siquiera me asusta Un Atlético de Madrid Que la pasada temporada Me eliminó Por goles visitantes Y aquí quedan por ver Quienes pasan Pero el Barça Lo tiene prácticamente hecho Valle y City Pintan bien Y yo el Liverpool Está todo por decidir Pues Pues vamos a ver Vamos a ver quienes pasan La tercera temporada Se subirá en vídeo William Tercera temporada Será Será completa en vídeo Será completa en vídeo De hecho Será Este último directo Y habrá Un vídeo especial En el que Veremos el El once de la serie El once de la serie Como hicimos Con el Chelsea Con el Arsenal Con el Inter ¿No? Que vimos el El once ideal De la serie Pues Pues igual ¿Tenemos rival en cuartos? No No tenemos rival en cuartos No, claro Los octavos Se juegan en semanas diferentes Vale Vale Pues nada Pues toca Esperar un Una semana A saber Para saber Cuál es nuestro rival En cuartos Ya hemos visto Tres posibles rivales Napoli, Milan, Atlético de Madrid No me asusta ninguno de los tres De los otros Ya veremos Porque seguramente Si que haya alguno más potente El Barça Más potente Vale Avanzamos hasta El siguiente partido de Ligas Contra el Friburgo Vamos a ver Cómo está físicamente el equipo Y son nueve Nueve finales por la Liga El Bayern Que no va a fallar El Bayern No va a perder Ni un solo partido El Bayern No va a perder Ni un solo partido De hecho Ya ha jugado su partido Antes que nosotros En esta jornada Y lo ha ganado Y me iguala puntos Esta Liga La vamos a competir Hasta la última jornada Esta Liga Se va a decidir En la última jornada Tenerlo clarísimo Pues Lo dicho El equipo físicamente Físicamente Está perfecto El equipo Tío El equipo es que está Perfecto Sancho Que ya está En 90-7 Es decir 83 de media Sancho tiene ahora mismo 83 de media Como lateral derecho No es el peor del equipo El peor del equipo Es Willinkan Que tiene 81 77 más 4 Ahí queda ese dato En cuanto a los suplentes Es que no sé Es que nos estamos jugando mucho La verdad Nos estamos jugando mucho El equipo físicamente El equipo físicamente está bien Podría hacer algún cambio Pero bueno ¿Para qué? Hoy veremos 11 de la serie No, no lo vamos a ver hoy en directo William Lo veremos en un vídeo Vale, hoy acabaremos esto Y en un vídeo Haremos el 11 ideal Y lo tendréis como vídeo Si el último episodio De este directo Es el 63 Pues habrá un episodio 64 que sea El 11 ideal De la serie Y ahí Ahí lo tendréis Pero no No lo tengo No lo vamos a ver en directo Bueno, pues comienza El partido contra Friburgo Friburgo está en la zona baja De la clasificación Pero eso no quiere decir nada La verdad Es que No quiere decir nada Porque a veces Que estos equipos Son los que Peor se nos han dado Ramos Ramos Bueno Luis Mi opinión de Ramos Y la de Los miembros del Chiringuito La tienes en Twitter La subida en Twitter Vale Arroba Arroba Chiri Estrecho Lo tienes ahí en Twitter El Bueno El link al Twitter Lo tienes en En la descripción De De los vídeos De YouTube Pues incluso Te lo puedo poner aquí El link A eso Que ahí tienes La opinión Que tenemos Sobre Sobre el tema Ramos Lo hago por aquí Esta serie ¿Cuándo se acabará En YouTube? Buena pregunta Buena pregunta Hasta lo que tengo hoy Hasta lo que tengo hoy Es el 7 de mayo Vale Hasta lo que tengo hoy Es el 7 de mayo Dependiendo De cuánto tardemos En acabar la temporada Pues será más O será menos La jugada Davis que se la lleva No, no se la lleva Si Estamos aquí Dos horas Serán cuatro partes más Nueve Once Trece Y quince de mayo Golden Mappé Y acabará Con el episodio 60 Más El especial De Del once ideal Acabaría el 17 de mayo Entre el 17 Y el 21 de mayo La semana El 17 de mayo Acabará la serie En YouTube Pinchón Atleti Hay liga Sorprendentemente Hay liga Sorprendentemente Hay liga Habrá nueva serie Windomobles Es como la que No, creo que no va a haber Nueva serie ¿No va a haber Nueva serie ¿Por qué? Joder Me pica muchísimo La nariz Y lo siento Porque a mí Me gusta tener Al menos un día A la semana Sin directo A mí me gusta tener Al menos un día A la semana Sin directo Y esta semana Por ejemplo Como tenemos Cuatro series activas No he podido hacer No tengo ningún día De descanso esta semana Son cuatro series Y tres Reaccionando Con el chiringuito Del estrecho Así que No va a haber Ninguna serie nueva No va a haber Ninguna serie nueva Ojo Mbappé Viendo para Valverde Centro para Vinicius Y Vinicius Junior Que hace el segundo gol Ahí están Mbappé y Vinicius Constantemente Gol Asistencia Asistencia Gol Y decidiendo partidos Ambos dos Lo que te digo No va a haber Ninguna serie nueva Porque va a haber Semanas De tres partidos Vale Porque esta semana Son los cuartos De final de la Champions Pero es que La semana que viene También son los cuartos De final de la Champions En la siguiente semana Bueno Dos semanas después O tres semanas después Son las seis finales Y también haremos Tres directos Reaccionando a partidos Reales Así que No vamos a No vamos a Meter ninguna serie nueva Si acaso Algunas semanas Que no reaccionemos A tres partidos Reaccionemos a dos Fútbol Manager Qué jugada Qué combinación Qué gol de 3 De Alexander Arnold Por favor Tío Pero cómo está jugando El equipo Cómo está jugando Este equipo 3 a 0 Es el Friburgo Lo sé Pero Jugando a un nivel Espectacular Es que es el Friburgo Pero al Stuttgart Le hemos metido tres Y al Leicester También le hemos metido Otros tres Uff Cómo está esto Tío Me encanta De verdad Me parece Me parece una maravilla Vinicius Tómate un descansito Tómate un descansito Vamos a sacar también A Marco Curella Por aquí Y me queda un cambio Voy a que traer Mp Tómate un descansito Mp Vamos a sacar a Rodrigo Codes En vez de a Joao Félix Parece que no va a haber Lo que sabemos que llega A estas alturas de la temporada No lo nombraré Para no llamarme No lo nombres Que nadie nombre Lo que todos sabemos Que nadie lo nombre ¿Vale? Vamos a Pensar que Que eso es algo Que no existe Hay que decir que claro Yo creo que eso aparecía En otras temporadas Donde Había más distancia Entre Entre mi equipo Que era líder Y el segundo Esta temporada Es que solo hay tres puntos De distancia Solo hay tres puntos Entonces Es que se va a decidir En la última jornada Sí o sí Y hemos hecho Una temporada muy buena Pero es que el Bayern también Es que hemos hecho Una temporada muy buena Pero también lo ha hecho El Bayern de Múnich Entonces Eso es lo que provoca Que la liga se vaya a decidir En la última jornada De hecho La única opción De que no se decida En la última jornada Es Bien que el Bayern Se deje puntos Bien que yo gane El enfrentamiento directo Que tenemos en la penúltima jornada Y que me podría hacer campeón En caso de que Pongamos el caso De que yo gano Todo lo que queda Hasta ese partido El Bayern gana Todo lo que queda Hasta ese partido Y yo gano El enfrentamiento directo En la liga Sería campeón En la penúltima jornada Si no Se va a decidir En la última No hagan spam ¿Cómo que no hagan spam? Si es el bot Haciendo spam mío Es auto spam No hay nadie Haciendo spam Luis Hola ¿Cómo estás? Estamos bien Jiménez Estamos a tope Estamos a tope Aquí con el multiverso Disfrutando Y viendo que Que pueden venir Cosas Cosas Chingonas Hoy O diría Chicharito Hernández Resultados Hasta hoy Los tenéis ahí 0-3 3-0 Al Leicester 3-0 Al Fribull ¿Alguien vio la casa de papel? ¿Ha salido nueva temporada o algo? No ha salido nueva temporada Me habría enterado Habría salido en Twitter En todas partes Sí, sí He visto lo que hay Hasta el momento No lo has visto La verdad que Está bien Está bastante bien La verdad que la serie está bastante bien Mira Sinceramente Si te la vas a ver Yo esperaría que saliese la quinta temporada Porque la Tercera, cuarta, quinta temporada Van juntas Si no la habéis visto Esperad a que salga la quinta temporada Y así lo veis de seguido Porque yo me vi la tercera o la cuarta Pensaba que la cuarta acababa Y no, la cuarta no acababa Acaba la quinta Así que Te quedas ahí Te dejan Te dejan Te dejan con todo ahí Vivo, abierto Como Shingeki, ¿no? Shingeki no Kiyoshi A quien cogen y te cortan aquí ahora Y te van a tener un año esperando A que salga la segunda parte De la última temporada Es para coger y reventar ahí Bueno, o sea A quien haya que reventar A quien sea culpable De tener Ahora gente un año esperando Para ver La segunda parte de Shingeki no Kiyoshi Bueno Bueno, que os cuento A ver Hemos conseguido algunas victorias seguidas Vamos a hacer un poquito de cambios Vamos a hacer un poquito de cambios Y... No, un Pomecano, ¿no? A ver, un Pomecano con todo cariño, ¿eh? Pero no Vamos a hacer un poquito de cambios ¿Para qué? Pues no sé Vaya a ser que empiecen a pasar cosas raras Como no queremos que pasen cosas raras, pues Vamos a hacer algunos cambios Y vamos a sacar a Greenwood también Pero no Cambiar a Greenwood y a... Y a Havertz el mismo partido Me da a mí que eso no es correcto Gurella, Tonal y Rodrigo Vamos a entrar a Havertz Y bueno, ya poco a poco Iremos dando más minutos A otros jugadores suplentes Yo creo que también es importante Que los suplentes estén en dinámica Por si hay una lesión o algo Que vayan entrando Nos ofrecemos ahora el Verde Premen Vamos a por ello, tío Vamos a por ello Estoy por Dragon Ball ¿Qué pasó con Dragon Ball? ¿Cómo la cancelación? ¿Cómo que... ¿Qué cancelación, Jiménez? Ojo, ojo, ojo ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué ha pasado con Dragon Ball? ¿Qué ha pasado con Dragon Ball? Dragon Ball Super algún día volverá, ¿no? El anime Porque el manga ha seguido... Ha seguido lanzando ¿Qué ha pasado con Dragon Ball? ¿Se viene el humo? Se canceló Dragon Ball Heroes Bueno, Dragon Ball Heroes A mí me parecía... Me parecía... Me gustaba Dragon Ball Heroes, ¿no? El anime este... En episodios así muy cortos Lo que pasa que sacaba un episodio Y a lo mejor tardaban otras tres semanas en sacar uno Y era como... Venga, hasta luego Dejé de verlo Dije, bueno, pues cuando termine Dragon Ball Heroes Me lo veré... De seguido O Kukurei ya acaba perdiendo su balón ¿Es falta? ¿Es falta? ¿No me deja lanzarla? ¿Por qué no me deja lanzarla? Ahí... Ahí no ha sido la falta ni de coña ¿Qué dices? Está mucho más cerca Te digo una cosa Voy a colar el balón al espacio Voy a colar el balón al espacio No, no ha colado No ha colado Un canal de Valencia Ha cancelado Dragon Ball Por falta de perspectiva de género Qué tonterías, ¿eh? ¡Feliz con Vinicius! Vinicius que ha recibido Solo dentro del área, tío La defensa del Werder Bebem Por favor Poneros las pilas Poneros las pilas, ¿eh? Tienen trascentrales, ¿eh? Poneros las pilas, tío Ha recibido Vinicius Solo dentro del área Bueno, pues nada Volte Vinicius Junior Mejor para mí, ¿eh? Mejor para mí A mí me importa Dragon Ball Super 2 Sí, bueno No sé qué nombre tendrá No creo que tenga ese nombre No creo que tenga ese nombre Quizá le mantiene el nombre Dragon Ball Super Dragon Ball Super Temporada 2 No sé qué nombre le pondrá exactamente Pero sí Pero sí Yo tengo ganas de ver la saga de Moro Sí, me apetece verla He visto algunos dibujos y tal, ¿no? Del manga, pero Yo eso quiero verlo animado Yo la verdad nunca he leído manga Ni me voy a poner a leer manga, sinceramente Porque... No sé A mí... A mí... A mí nadie me va a convencer De que se disfruta más un manga Que un anime Que vamos a disfrutar más un manga Que estás leyendo tú Que un anime Donde estás viendo Pues en Dragon Ball Pues verás combates Verás combates Animados En vez de estar viendo Manga que además Tienes que estar leyendo A mí nadie me va a convencer De que es mejor El manga que el anime Porque se disfruta igual No lo creo No lo creo Adiós